La comunidad Android desde el principio se volcó con este lenguaje hasta tal punto que hace ya más de dos años Google lo adoptó como otro lenguaje oficial para desarrollar aplicaciones Android. Hola, hola, bienvenido a un nuevo episodio de Bexperto. Estoy encantado de estar otra vez hoy aquí contigo y en el vídeo de hoy tenemos un tema que a mí me apasiona. Para los que me lleváis siguiendo durante mucho tiempo sabéis que soy un apasionado de Kotlin y de todo lo que ello ha conllevado en el mundo del desarrollo Android pero también en el mundo de la programación en general y hoy lo que quiero hacer es para aquellas personas que todavía os estáis planteando si empezar con Kotlin o no y cómo modifica la forma de trabajar con respecto a otros lenguajes, en particular con respecto a Java pero en general en comparación con cualquier otro lenguaje, te animo a que te quedes en este vídeo porque te voy a dar todas las claves por las que Kotlin es un lenguaje súper potente, súper fácil de usar y además que te va a cambiar la forma de programar en el día a día. Y por si llegas totalmente de nuevo, si no sabes qué es esto de Kotlin, pues decirte que Kotlin es un lenguaje que creó el equipo de JetBrains. JetBrains es la empresa detrás de entornos de desarrollo como IntelliJ, incluso como el Android Studio que al final está basado en IntelliJ también pero tienen muchos entornos de desarrollo más para distintos tipos de lenguajes de programación y llevan muchísimo tiempo en el sector y saben muy bien qué es lo que funciona, lo que no dentro de un lenguaje porque los conocen todos a las mil maravillas. Y llegó un punto en el que ellos llevaban muchos años ya desarrollando en Java y tenían una gran base de código en Java pero se daban cuenta de que el lenguaje no evolucionaba al ritmo del sector y de que se estaban quedando bastante atrás intentando utilizar ese lenguaje para desarrollar sus propios proyectos. Así que decidieron, al principio un poco de forma experimental, crear un nuevo lenguaje que decidieron llamar Kotlin por una de las islas que se ve desde una de las oficinas de JetBrains y decidieron empezar a crear un lenguaje que pudiera sustituir a Java en el día a día. Para ellos era súper importante que se pudiera utilizar en el mismo entorno en el que se utilizaba Java y es por eso que inicialmente Kotlin nació como un lenguaje que se puede ejecutar en cualquier entorno que tenga la máquina virtual de Java. Además, otra de las grandes necesidades que tenían era que este lenguaje pudiera ser totalmente compatible con el de Java porque obviamente no iban a rehacer todo el código que ya tenían escrito. Y por tanto, surgió otra de las grandes características que tiene Kotlin que es que es 100% interoperable con el código en Java, en ambos sentidos además. Y poco a poco empezó a cobrar interés, sobre todo dentro del mundo Android que es un entorno en el que tenemos que usar versiones súper antiguas de Java y que cada vez más nos estábamos quedando muy atrás en lo que los nuevos lenguajes modernos permiten hoy en día. Y por tanto, la comunidad Android desde el principio se volcó con este lenguaje hasta tal punto que hace ya más de dos años Google lo adoptó como otro lenguaje oficial para desarrollar aplicaciones Android y justo en 2019 anunciaron que se convertía en el lenguaje principal en el desarrollo Android. Por supuesto, iban a mantener el soporte que tenían hasta ahora con Java pero iban a enfocar 100% sus esfuerzos en que el desarrollo con Kotlin fuera el principal, el que ellos recomiendan y además que iba a estar todo súper optimizado para que funcionara perfectamente con este lenguaje. Así que eso obviamente hizo que explotara el número de desarrolladores interesados en ello. Además, Kotlin no se ha quedado solo ahí, sino que han ido surgiendo nuevas versiones que nos permiten utilizarlo en distintos entornos de desarrollo. Por supuesto, se puede utilizar en backend siempre que el servidor tenga una máquina virtual de Java instalado pero también han surgido nuevas alternativas como Kotlin.js que permite escribir lenguaje para frontend, vendría a ser un sustituto en entornos Javascript. Luego también tenemos Kotlin.native que lo que hace ya es saltarse la máquina virtual y adoptar de forma nativa distintas plataformas sobre las que puede ejecutarse e incluso para seguir yendo más allá y seguir avanzando han creado un proyecto que aún todavía está en beta que es Kotlin Multiplatform. Y este lo que permite es compartir código entre estas distintas versiones que estamos comentando. De tal forma que una empresa podría tener toda su base de código escrita en módulos comunes y luego cada una de las implementaciones específicas se podría hacer en cada uno de los distintos tipos de Kotlin o variantes de Kotlin que tenemos. Así que como ves, el futuro de Kotlin es súper brillante porque cada vez más se va a poder seguir utilizando en distintos entornos de desarrollo y por supuesto en Android ya está más que adoptado y seguirá creciendo exponencialmente la cantidad de desarrolladores que lo utilizan. Así que lo que quiero hacer hoy es repasar todas las distintas features del lenguaje que tenemos al menos las más básicas, dejaré fuera algunas que son un poco más avanzadas pero vamos a ver muchas y verás cuál es la potencia del lenguaje y cómo simplifica en muchos aspectos la forma que tenemos de trabajar y de desarrollar aplicaciones. Lo primero por lo que vamos a empezar y que da pie a explicar otra de las características del lenguaje es que las funciones en Kotlin son elementos de primer nivel. Esto es vital para poder aplicar muchos de los conceptos de programación funcional que existen en otros lenguajes. Kotlin no se considera un lenguaje puramente funcional, obviamente, porque realmente es un lenguaje orientado a objetos pero que se le han añadido ciertas características para poder aplicar muchos conceptos de programación funcional. Es lo que hoy en día se conoce como lenguajes híbridos. ¿Y esto por qué es? Porque Kotlin soporta que las funciones sean elementos de primer nivel. Es decir, que no necesiten estar dentro de una clase para poder existir, a diferencia de Java, por ejemplo. Podríamos tener aquí esta función que vemos en pantalla, la función print. Puede ser una función que esté como elemento de primer nivel en este archivo, no necesita estar dentro de ninguna clase y podría usarse desde cualquier punto de nuestro código sin más que llamar a esa función. Pero esto no se queda solo aquí, sino que otra característica importante que debe tener un lenguaje para poder aplicar estos conceptos funcionales, es que las funciones puedan recibir funciones y a su vez devolver funciones. Esto Kotlin lo soporta perfectamente porque los tipos en Kotlin permiten almacenar funciones, entonces un tipo de valor de retorno de una función puede ser perfectamente una función. Como vemos el ejemplo aquí de Compose, que recibe dos funciones que reciben por argumento un entero y devuelven un entero, y a su vez la función Compose devuelve una función con esta misma estructura. De tal forma que el código lo único que hace es componer esas dos funciones, llamando a una y luego a la otra, y devuelve el resultado de esa composición. Esto lo que hace es que los tipos se puedan volver súper complejos, porque podríamos tener funciones que a su vez devuelven funciones de funciones, se puede volver todo lo complejo que tú quieras. Para ello, en Kotlin 1.1, hace ya unos años, añadieron una nueva función el IAD, que es la que se conoce como type alias. Y voy a hacer aquí un pequeño ejemplo. Simplemente utilizando la palabra reservada type alias y dándole un nombre a ese alias, que lo voy a llamar myType, por ponerle un nombre, podemos sustituir cualquier tipo por un nombre nuevo. En realidad, lo que van a hacer es funcionar de forma paralela, es decir, podremos usar tanto uno como el otro indistintamente. Es como darle un nuevo nombre extra a un tipo más complejo. Si, por ejemplo, cogiera este de aquí, que para algo tan sencillo en principio no merecería la pena, pero bueno, para que veas el ejemplo, podríamos sustituir el tipo de una función entera, una función que recibe un entero y devuelve un entero, por nuestro myType. Y podríamos simplificar esto de esta forma. Aquí faltaría un paréntesis. Y en casos en los que estos tipos tengan un sentido más lógico y que además sean más complejos, ya te digo que esto es demasiado sencillo, pues el type alias nos puede ayudar a simplificar mucho nuestro código. Luego, también podemos tener funciones como expresiones. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente cuando tenemos una función, lo que hacemos es que abrimos llaves y cuando queremos devolver algo, pues haríamos un return y devolveríamos el valor que quisiéramos. Por ejemplo, repitiendo el que teníamos antes de una función que recibe un entero y devuelve un entero, aquí lo tendríamos, pues podríamos tener la función de esta forma. Hacemos un return con el valor correspondiente. Pero normalmente cuando son expresiones tan sencillas, podríamos simplificar mucho esto si en vez de tener que utilizar todo este bloque de código, la palabra reservada return, etc., pudiéramos asignar el valor red de resultado con un igual. En Coldin esto es posible porque tenemos dos formas de representar las funciones, con un cuerpo de función completo o con una expresión. Y además, el id nos deja modificarlo de forma muy sencilla con un intent convirtiendo la expresión body, tendríamos este resultado. Es decir, en vez de utilizar el return, ponemos un igual y ya el valor de retorno sería el de esta expresión. Además, esto nos lo deja marcado porque cuando creamos una función con el formato de expresión podemos obviar el valor de retorno. Así que lo podríamos hacer así sin problema. Lo único que nos quedaría es que aquí, como ya nos puede inferir automáticamente el valor de esta X, pues se lo tenemos que dar nosotros. Esta es otra cosa muy interesante de Coldin y es que siempre que el compilador pueda inferir los tipos, no nos va a hacer escribirlo a nosotros de forma manual. Por tanto, esta función, como ya sabe que está recibiendo por aquí un entero y que f de X y g de X al recibir un entero también devuelven un entero, pues sabe que esta función va a devolver una función de ese tipo, una lambda de ese tipo, con un entero como argumento de entrada y otro de salida. Y no lo tenemos que escribir nosotros de forma manual. En cuanto a las variables, hay un poco de diferencia con respecto a Java, por ejemplo, aunque sí que muchos otros lenguajes ya lo tienen. Tenemos una palabra reservada para definir variables mutables, es decir, variables en las que podemos modificarle su valor, y otro para variables inmutables, también conocidas como constantes, es decir, variables a las que les asignamos un valor inicial, pero que luego ya no podemos modificarlo. Esto en Java se tendría que utilizar la palabra reservada final y hace todo un poco más difícil de leer, aquí simplemente con val o var ya lo definimos directamente. Por ejemplo, yo podría tener aquí una función que para testear las variables crearme una variable val x que valga 20 y si yo intento hacer x igual a 30 no me va a dejar porque esta variable no se puede modificar. Una variable definida con val, el valor que le asignamos inicialmente ya va a ser su valor final. Sin embargo, si yo modifico esto por var, sí que podría. Además, si nos fijamos y yo le digo que nos muestra aquí el tipo explícitamente, veremos que esta variable por la inferencia de la expresión que tenemos en el lado derecho ha dado por hecho que es un entero. Si no lo ponemos, pues lo sabrá de forma automática y si se lo indicamos, pues ya lo tendremos más explícito dentro de nuestro código. Lo que te quiero enseñar aquí es que en Colding no hay tipos primitivos, al igual que en Java, tanto los enteros como los long, double, hay un montón de tipos que son primitivos y que se comportan de forma distinta a los objetos. En Colding, para homogenizar todo el código, todos los tipos son objetos. Y por tanto, si os fijáis, aquí es un int pero de tipo objeto. No existen los tipos primitivos. esto implica que si por ejemplo yo quiero cambiar una variable de un entero a un long, pues no lo puedo hacer de una asignación directa sino que tengo que hacer la conversión de esta forma. Tengo que utilizar este tipo de métodos que nos provee el lenguaje para hacerlo. Pero bueno, es un precio bastante pequeño a pagar para toda la ventaja que tiene el que nuestro lenguaje sea más homogéneo y que no nos estemos teniendo que preocupar si el tipo es primitivo o es un objeto, etc. Esto no quiere decir que el código compilado vaya a ser menos eficiente porque los tipos primitivos una de las ventajas que tienen es que son más eficientes en tiempo de compilación, en el bytecode que se genera, etc. Tiempo de ejecución quería decir. Sin embargo, lo que hace Colding cuando compila es que si puede utilizar a nivel de bytecode un tipo primitivo lo va a usar y si no utilizará el objeto. De tal forma que nosotros no nos tenemos que preocupar pero el compilador va a hacer su trabajo y va a devolver como resultado el bytecode más eficiente en cada caso. Después, con respecto a las clases de Colding, aunque muchas cosas que veremos no sonarán, pero hay algunos detalles diferentes. Por ejemplo, yo me puedo crear aquí la clase Student que tenga un nombre de tipo string y que tenga una edad de tipo int. Voy a quitar estos valde aquí de momento y ahora explico una cosa. Vale, con esto ya nos hemos definido una clase y además, si te fijas, esto que estoy pasando por argumento es el constructor principal de la clase. No nos tenemos que crear un método dentro de la clase que identifique el constructor ni nada por el estilo. Todo eso lo podemos hacer de forma automática gracias al constructor base o constructor por defecto. Tal forma que si yo ahora quiero asignar esos valores que me entran por constructor a los equivalentes a los campos en Java, pues haría aquí, me crearía aquí un val name de tipo string, un val age de tipo int y luego para identificar el bloque del constructor utilizaría la palabra reservada init. Lo que escriba aquí va a ser el bloque del constructor de la clase y entonces aquí podría hacer this.name igual a name y this.age igual a age esto sería el equivalente a lo que haríamos en Java con la diferencia de que esto no son campos exactamente como los de Java sino que son lo que se denominan properties que vendrían a ser el equivalente al getter y al setter de Java esto quiere decir que nosotros podemos acceder al estado de una clase como si fueran campos públicos en Java pero luego nosotros por detrás podemos modificar esa funcionalidad del getter y el setter de tal forma que no necesitamos cambiar nada de nuestro código para añadirle esa funcionalidad extra esto es una gran ventaja sobre Java que o bien una vez que necesitamos los getters y los setters nos toca refactorizar un montón o bien somos super precavidos y creamos getters y setters para todo manchando nuestro código sin necesidad porque luego no están haciendo nada por detrás así que esto con las properties que es un concepto que también existe en muchos otros lenguajes se simplifica de una manera bestial pero no solo eso sino que cuando nosotros queremos asignar el valor de un parámetro que se pasa por argumento al constructor a una property no necesitamos hacerlo en el init sino que directamente podemos asignárselo aquí igual a name e igual a age y podemos ir incluso más allá si lo único que vamos a hacer es una asignación directa que no tenemos que hacer ninguna transformación de ningún tipo a lo que nos entra en vez de definir las properties aquí nos podemos ahorrar esto y poner aquí en el constructor val name de tipo string y val age de tipo int de esta forma simplificamos todavía más nuestro código por eso va a ser muy habitual que te encuentres en Kotlin classes que están definidas en una única línea super potente y super sencillo de usar y la verdad que ahorra un montón de código innecesario el siguiente paso sería de las data classes las data classes son un tipo especial de clase que lo que hace es sustituir a las pollo classes o a las clases a las entity classes que utilizamos muy a menudo en nuestros proyectos que consiste en que tenemos una clase que realmente solo está almacenando su estado pero que no tiene ninguna lógica de negocio y esas clases normalmente lo que nos interesa es poder compararlas por el estado que tienen y normalmente tenemos que sobreescribir el equals para comprobar que todos los campos de esa clase se corresponden con los de otra instancia o el toString también lo tenemos que mejorar porque si no nos devuelve el identificador del objeto que en este caso no nos va a servir para nada pues todo eso simplemente con definir nuestra clase como data class esta la voy a llamar por ejemplo developer también va a tener un val name string y val age date pues simplemente añadiendo la palabra reservada data por delante ya eso nos lo da todo por defecto entonces yo podría tener aquí un data class sample podría tener aquí un val de 1 igual a developer john 20 y me voy a crear un val de 2 igual y si yo hago el val equals igual a de 1 igual a de 2 esto al ser una data class va a comparar cada una de las propiedades y como son iguales esto nos va a devolver un true el doble igual es el equivalente al punto equals de java si quisiéramos hacer un equivalente al doble igual de java en coldin es un triple igual tendríamos que hacerlo así y esto sí que compararía la referencia de los objetos y si son objetos distintos nos devolvería en este caso false pero como ves simplemente haciendo esto ya el equals nos lo sobreescribe de forma automática y el toString si nosotros hiciéramos de 1.toString pues también nos va a devolver algo mucho más legible con el nombre de la clase el nombre de los argumentos y que valor tiene cada argumento todo eso nos lo da de forma automática y además tiene un extra un par de extras en realidad uno es la desestructuración que yo podría hacer algo como esto es decir crearme dos variables name y age e igualarlo al developer 1 por ejemplo y esto lo que va a hacer es guardarme en cada una de las variables cada uno de los atributos de esa clase por ejemplo en este caso en el name me guardaría john y en el age me guardaría 20 si por ejemplo no quisiéramos el name podemos poner aquí un guión bajo y no nos crearía la variable correspondiente a ese punto otra funcionalidad que tiene es la de copy lo que yo puedo hacer es utilizar el método copy y pasarle por argumento los valores que quiero cambiar por ejemplo en este caso como solo tiene dos argumentos pues es muy sencillo y el copy a lo mejor no te da mucho valor pero si quisiéramos hacer una copia de un objeto que tenga siete argumentos y solo queremos cambiar uno pues esto es súper cómodo si yo quisiera cambiar la edad lo único que tengo que hacer es escribir qué argumento quiero cambiar y el valor que le doy y entonces de tres tendría ya la edad de 30 en vez de la de 20 esto nos muestra otra funcionalidad de coldin que es la de que podemos darle los nombres a los argumentos cuando los estamos pasando de tal forma que si necesitamos saltarnos alguno o si necesitamos cambiar el orden por lo que sea o ser más explícitos pues podemos utilizar el nombre del argumento e igualarlo con el igual otra funcionalidad súper interesante de coldin son las funciones de extensión funciones de extensión nos permiten añadir cualquier función a cualquier tipo sin necesidad de que tengamos acceso al código de ese tipo del código de esa clase por ejemplo aquí estamos añadiendo una función print string a los strings y que lo único que hace es guardar en el log cuál es el valor si nosotros quisiéramos usarla lo único que tendríamos que hacer es pues por ejemplo voy a crearme una función que se llame extensions test si yo aquí quiero guardarme imprimir por pantalla el valor de un string imaginemos que nos llega aquí mensaje de tipo string pues podría hacer message.printstring si te fijas aquí la función nos sale como si fuera una función propia del string pero la hemos creado nosotros no pertenece realmente a los strings de tal forma que cuando la usamos si te fijas aparece en cursiva y esa es la diferencia entre que tenemos visual entre un método o una función propia del objeto o una que hemos creado como una función de extensión estas funciones se pueden usar desde cualquier sitio siempre que sean públicas y nos ayudan a simplificar el código de clases a las que no tenemos acceso muchas veces no tenemos la función exacta de lo que necesitamos y acabamos haciendo métodos de utilidad que a los que le pasamos como primer argumento ese elemento en este caso lo podemos hacer mucho más sencillo con funciones de extensión y pasamos a otra parte súper interesante que son los controles de flujo en particular el WEN el WEN vendría a ser el equivalente al switch de Java solo que es muchísimo más potente al WEN le podemos pasar cualquier argumento y luego podemos hacer un montón de comprobaciones sobre ese argumento en este caso estamos comprobando cuál es el tipo de ese objeto y en función de eso haciendo cosas en este caso pues estamos recibiendo un number y comprobamos que si es entero pues le sumamos uno y si es un double pues hacemos otras cosas si te fijas aquí hay una cosa súper interesante que es lo que se denomina un smartcast que en los WEN funciona muy bien pero se va a encontrar en muchos sitios distintos que es cuando hacemos una comprobación sobre un tipo en un lugar en todo el bloque de código en el que afecte esa comprobación ya no tenemos que hacer nosotros el casting manual sino que automáticamente esa variable se comporta como si fuera de ese tipo originalmente y aquí si te fijas nos está haciendo un smartcast a un entero por lo tanto podríamos utilizar todas las funciones de los enteros en el lado derecho de la comprobación sin necesidad de tener que hacer el casting explícito y lo mismo ocurre aquí con un double si te fijas este WEN está funcionando como una expresión esto quiere decir que el resultado del WEN lo podemos guardar en una variable como estamos haciendo aquí pero eso no ocurre solo con los WEN sino también con los IF y esta es la gran diferencia de los IF entre Java y COLDING en COLDING pueden funcionar como una expresión y aquí estamos viendo por ejemplo que si el X no es un número pues devuelve cero y si no devuelve el X convertido a entero te fijas esto está en una estructura de expresión el valor que devuelva el IF se almacena en la variable RESULT más cosas interesantes pues por ejemplo las Scope Functions las Scope Functions aprovechan una funcionalidad en la que no voy a entrar aquí porque es bastante más avanzada ya que sería que las funciones pueden recibir a su vez funciones que podríamos llamar como funciones de extensión que son lo que se denominan landas con receivers no voy a entrar en ello pero lo que nos permite que nos abra un mundo de posibilidades como por ejemplo crear bloques de código como los que nos permiten las Scope Functions las Scope Functions en particular para lo que sirven es para que dado un objeto en un ámbito en particular podamos utilizar ese objeto múltiples veces sin necesidad de estar refiriéndonos al nombre de ese objeto todo el tiempo voy a poner como ejemplo el Apply en este caso porque es uno de los más habituales y nos va a servir para ver varias cosas lo primero es que el Apply al ser una función de extensión sobre cualquier objeto cualquier objeto lo puede usar aquí estamos creando un objeto de la clase persona y lo que estamos haciendo es modificarle la edad y la ciudad si te fijas aquí no tengo que volver a hacer referencia a ese objeto porque lo estamos recibiendo como disk dentro del bloque de código entonces esto sería lo mismo que hacer disk.age y disk.city y esos disks se refieren a la persona una vez que se han aplicado todos estos cambios lo que se guarda en la variable final es la persona que hemos creado aquí esto en función de la función de Scope que utilicemos devolverá unas cosas u otras pero esta de Apply por ejemplo viene muy bien para sustituir los típicos builders que normalmente tenemos que construir en Java cuando queremos concatenar los valores de las variables concatenados en este caso en Kotlin los builders dejan de tener sentido porque con una función como la de Apply podemos hacer el mismo efecto de forma muy sencilla y ya además incluida en las funciones de la librería estándar del lenguaje luego también tenemos las colecciones que aunque hay varias ahora te voy a hablar de la lista para crear una lista tenemos una serie de funciones como por ejemplo la de ListOf que dados los valores que le pasamos separado por coma a través de paréntesis nos crea una lista con esos elementos además es capaz de inferir el tipo de la lista pues en función de los argumentos que le estemos pasando y luego sobre la lista podemos hacer un montón de operaciones funcionales en este caso lo estoy filtrando para quedarme solo con los pares luego estoy mapeándolo a un stream y finalmente los estamos ordenando todo esto vendría a ser similar a los streams de Java 8 que si estás trabajando en Android sabrás que no puedes utilizarlos sin embargo en todo lo que tenemos en coding se puede utilizar perfectamente en Java en nuestro diario una cosa que me he dejado por aquí encima y que no me quería saltar es que junto con las funciones de extensión también quería explicaros los tipos RayFight los tipos RayFight vienen a solventar un problema que tenemos en Java que es que cuando nos metemos dentro de una función perdemos toda la información sobre el genérico en el caso de que esa función esté utilizando genéricos esto es por limitaciones de la máquina virtual de Java pero gracias a coding podemos saltarnos esa comprobación si por ejemplo nosotros tuviéramos aquí quisiéramos acceder aquí al nombre de la clase del genérico por defecto no lo podemos hacer por el borrado de tipos que hablábamos que dentro de la función se pierde la información del genérico pero sí que podemos utilizar una de las funcionalidades de coding que es el RayFight que además me lo recomienda aquí de forma automática el id que en lo que consiste es simplemente indicar que este tipo va a ser RayFight en español sería algo así como cosificado y vamos a poder utilizar ese tipo dentro de la función además utilizar la palabra reserva inline que nuevamente esto lo voy a dejar fuera de este vídeo pero que gracias a seinline es gracias a lo que puede hacer la magia el propio RayFight para saltarse esa limitación de la máquina virtual de Java y siguiendo por donde íbamos vamos a ver otro concepto muy interesante que es la delegación de propiedades lo que lo que permite la delegación de propiedades es delegar a otro objeto el getter y el setter de una propiedad como hablábamos una propiedad es como un campo de Java con su getter y su setter lo que podemos hacer es que haya otro objeto que se encargue de darle valor a ese getter y a ese setter y con eso se pueden hacer muchísimas cosas una de las más conocidas es el delegado Lazy en muchos lenguajes existe la palabra reservada Lazy que lo que hace es retrasar la ejecución de un código o la instanciación de una variable en el caso de Coding esto gracias a la delegación de propiedades está incluido directamente como una funcionalidad del lenguaje y no necesitan añadirlo como una palabra reservada más lo cual es súper potente porque esa misma funcionalidad la podemos reutilizar nosotros para muchísimas otras cosas pero en el caso del Lazy aquí como ves lo que estamos haciendo es asignar al valor de esta variable un Lazy que hará una pequeña computación en este caso es muy sencilla y no será hasta que no vayamos a utilizar el valor de esa variable para algo que no se ejecutará esta parte por tanto este código del 3x4 no se ejecutará hasta que yo haga el Lazy va al punto tu string con lo cual si fuera una operación pesada y no estamos seguros de si se va a ejecutar o no pues está muy bien tenerla como Lazy y si te fijas esto no es ni siquiera una propiedad sino que es una variable normal y corriente y esto es porque desde hace unas versiones decoding también habilitaron que la delegación de propiedades se pueda utilizar como delegación de variables así que todo lo que aplica a una parte se puede utilizar en la otra también ya casi para ir terminando vamos a hablar de las clases selladas las clases selladas son un tipo de clases que le dicen al compilador cuántas subclases existen de tal forma que en tiempo de compilación el compilador puede comprobar sus cosas por ejemplo aquí en esta función que tenemos estamos devolviendo un valor a raíz de una operación si te fijas tenemos aquí la operación suma la operación resta y la operación incremento cada una de ellas tiene un valor o no en función de si necesita un valor extra la suma requiere dos valores el que vamos a pasar a la función y el que y el que tiene esta propia clase sellada lo mismo con la resta y sin embargo el incremento como es aplicar un más uno sobre un valor que ya nos dan pues no necesita tener ningún tipo de estado para esto se usa un object en vez de una clase y un object en coldin sería como una clase pero que solo puede tener una única instancia vendría a ser como un equivalente a un singleton entonces lo que puede hacer el when es que cuando haya cubierto todos los posibles casos de esa clase sellada como conoce cuáles son esas subclases ya las tiene definidas gracias a la clase sellada nos va a decir que no nos va a obligar a añadir ningún valor extra porque ya están todos cubiertos por las opciones que hemos dado aquí pero imaginaos que mañana he añadido otra operación que es la operación decremento en todos los sitios donde se esté utilizando este when nos va a dar ahora un error porque nos falta un caso por cubrir así que simplemente tendría que venir aquí a hacer que en el caso de que la operación sea decremento pues x-1 como ves esto puede ser súper útil para darle más información al compilador sobre las posibles variantes que existen dentro de una clase y por último quería hablar de los tipos nulables no podía irme sin hablar un poco de esto y es que en Kotlin existen dos tipos distintos para los objetos o tipos nulables o tipos no nulables si es un tipo no nulable que es el tipo habitual lo que va a ocurrir es que no podemos asignarle un valor nulo si por ejemplo yo tengo un val voy a poner z igual de tipo int y le intento asignar un nulo no me va a dejar porque este tipo es no nulable y no puede almacenar un nulo si se lo añado ya si que voy a poder almacenarlo pero a partir de este momento el compilador es consciente de ello y si yo intento llamar algún voy a crearme una función para esto null test si yo ahora quiero por ejemplo hacer z.tulong no me lo va a permitir porque el tipo puede ser nulo y por tanto aquí se podría estar lanzando una null pointer exception para evitarlo nos da un error en tiempo de compilación lo que yo podría hacer pues si z es distinto de null entonces que haga el z.tulong aquí si te fijas está ocurriendo otro smartcast que está convirtiendo el int nulable en un int normal pero esto como el lenguaje lo lo tiene ya añadido por defecto pues es un poco verboso y el propio coldin nos da algunas alternativas mucho más cómodas que si os fijáis ya me lo está recomendando aquí en vez de hacer esto podría reemplazarlo por un z interrogación punto to null este es el operador de nulidad que lo que nos dice es que si el z es distinto de null va a ejecutar to long y si no no va a hacer nada si esto se lo asignamos a a una variable por ejemplo val l igual a z punto to long pues lo que haría es que si esta z es nula nos devolvería un nulo en esta variable esta variable almacenaría un nulo pero imaginemos que nosotros no queremos tener un nulo aquí sino que a partir de este punto lo que queremos es librarnos del null y seguir avanzando con nuestro código de una forma un poco más predecible pues lo que tenemos es otro operador que se denomina el operador irvis que lo que nos permite es dar un valor para el caso en el que esto sea nulo el operador delvis se llama así por la forma que hacen la interrogación y los dos ojos el tupé y es muy útil para recordar cuál es el orden de los elementos el orden de los caracteres y de esta forma a partir de este punto podría utilizar el long como un tipo no nulable ya que en el caso del nulo le hemos dado un cero y esto es un poco todo lo que te quería contar sobre coding cuáles son las funcionalidades más interesantes que tenemos en el lenguaje pero si no quieres quedarte aquí y quieres seguir avanzando te recomiendo que te suscribas te lo voy a dejar tanto aquí en las tarjetas por aquí arriba como abajo en la descripción como en el primer comentario un training gratuito que tengo este ya está más enfocado a desarrolladores Android que quieren empezar a entender cómo funciona coding dentro de Android te animo a que te apuntes si es tu caso y que descubras muchas más funcionalidades sobre el lenguaje además lo vamos a ver sobre un ejemplo real creando una pequeña aplicación desde cero te animo a que te apuntes y le eches un ojo porque de verdad que es súper interesante y te va a dar mucho valor en las más o menos dos horas que dura y si quieres seguir viendo vídeos como este cuéntamelo aquí en los comentarios dime qué tipo de contenido quieres ver en el canal y también suscríbete y dale a la campanita porque todo eso me ayuda a seguir creciendo el canal y a que todo este contenido llegue a muchísima más gente de nuevo muchas gracias por estar un día más aquí y nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo un abrazo e un abrazo un abrazo e un abrazo un abrazo ¡Gracias!